Música ¿Cómo podré mirar y leí de mi corazón? La que no me caigas Dime por qué no asusta engañas mi corazón Mi vida no lo veis Al cielo le pediré que me olvidaré Esta triste ilusión que me está casando Diosito, ayúdame, cuida tu corazón Esta triste ilusión que me está casando ¡Vamos, maestros! ¡No quiero que mi maestra! ¡Vamos, papi! Música ¿Cómo podré mirar y leí de mi corazón? La que no me caigas Dime por qué no asusta engañas mi corazón Mi vida no lo veis Me veo linda, sí Al cielo le pediré que me voy a olvidar Esta triste ilusión que me está casando Diosito, ayúdame, cuida tu corazón Estás sufriendo por él Por su maldito, ayúdame ¡Vamos, Nacerroño! ¡Vamos, Chinovilla! Ven, 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 Chinovilla Te voy porque era dos más horas Solo la fuga te voy a dedicar Solo la fuga te voy a dedicar Solo la fuga lo voy a dedicar Por tu cariño ingrato Mi vida lo he destruido Y tarde me he dado cuenta Que tu amor te he mirado Por tu cariño ingrato Mi vida lo he destruido Quisiera darte mi amor Pero sé que es imposible Ay, 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 vamos, Susan Chinito, bailaste chiquito Música ¡Gracias!